¡Aquí están los guerreros del Perú! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Gracias! ¡No me citaré a su madre! ¡Comenzame! ¡Aquí está nuestra cartita de presentación! ¡Eh, eh, eh! ¡Arriba el abracito Lima! ¡Eh, eh, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Y no una! ¡Un estilo! ¡Impone! ¡La doble boda en el abracito nacional! ¡Sí, sí, sí! ¡Todo el abracito! ¡Eh, eh, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba los abracitos! ¡De Julio! ¡Eh, eh, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Esa bulla, esa bulla! ¡Y dónde está la gente más alegre! ¡Dónde está el grupo más alegre! ¡Quiero que le mande la mano para arriba! ¡Los de afuera, los de afuera! ¡Quiero los de afuera! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso, eso! ¡Los de afuera, los de afuera! ¡Los de afuera! ¡Sí, sí! ¡Sigue la trayectoria infinita! ¡De los guerreros del Perú! ¡Incomparables! ¡Sólo para ti! ¡Hoy está a mi costado! ¡Evely! ¡Una vueltita, Evely! ¡Eso, sí! ¡Por ahí que va, por ahí que va! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Muy bien!